leonardo ortega dice mi coach el deca de nandrolona destruye vasos sanguíneos por uso uso prolongado o por dosis muy altas esto podría ser por una mezcla entre el uso prolongado y las dosis muy altas ok puedes tener problemas con tus arterias verdad es la calcificación así es que se llama la calcificación de las arterias verdad por eso es que es muy importante cuando te hagas tus respectivos análisis de laboratorio especialmente si tú utilizas una nandrolona tú necesitas verdad hacerte evaluar tus niveles de calcio verdad ok así que muy buena pregunta inicie a tomar pre entreno porque me sentía cansado y sin energía al hacer ejercicio pero sábado y domingo se cobra y me da demasiado cansancio y muchos sueños es normal mira este hay que ver es que esto es esto es complicado hay que ver tu estilo de vida verdad no sé lo que tú actualmente estás utilizando ok no sé los suplementos que estás utilizando etcétera etcétera verdad esto es algo más este tengo que ir en detalles ahora y aquí puede ser un factor también escúchame puede ser un factor que no has descansado ok ya te toca darle un break al cuerpo verdad el cuerpo te está diciendo no podría ser esto ahora que el cuerpo te está diciendo sabes que dame un break ya me ya me has estado dando duro verdad en los últimos cuatro o cinco meses sin descansar y yo necesito verdad unos días de descanso sin hacer nada verdad mira yo todos los años verdad yo me tomo entre una a dos semanas libre del gimnasio que me voy de vacaciones con la familia y no toco los hierro pero estoy disfrutando y me olvido de los del gimnasio me olvido de todo verdad estoy en modo de vacaciones de darle ese break a mi cuerpo y a mi mente ok y es muy importante mira yo te garantizo si en tu situación verdad es que tu cuerpo está fatigado tu mente está fatigada y tú descansa unos 5 días una semana yo te garantizo que el lunes que tú vayas a darle a las pesas tú vas a ver unos pumps una energía una congestión increíble si este es el caso tuyo verdad que podría ser o sea yo necesito analizar te verdad en muchos de los casos es que tu cuerpo está fatigado así que tú eres tú eres la única persona que puedes verdad este saber si le ha dado descanso a tu cuerpo o no verdad que así que si este es el caso te recomiendo que le de un break a tu cuerpo muy buena pregunta cómo puedo o debo medir las calorías presentes en cada alimento tu asesoría y suscripción al patrón ya incluye información de dieta y alimentación bueno mira déjame hablarte un poco de de lo que me estás preguntando verdad de mi patrón espérate un momento qué pasó aquí se me fue el chat social ok espérate ok perfecto mira en mi patio tengo diferentes tipos de niveles verdad creo que tengo como cuatro niveles algo ha sido cinco ok no me acuerdo ahora tú tienes mis servicios de patrón verdad que básicamente es toda mi contenido de patrón y como también yo te contesto par de preguntas verdad creo que una o dos preguntas mensual acerca de nutrición de entrenamiento acerca de lo que estás verdad cualquier pregunta que tú tengas ok no es asesoría escúchame esto no es esto no es que tú me vas a decir yo mido tal yo peso tal y te voy a armar un plan de nutrición o un ciclo o o te voy a armar un plan de entrenamiento no verdad que esto solamente es estos creo que son los primeros dos membresías es para mi contenido de patrón en verdad y yo interactuar contigo en un nivel más personal verdad ahora a los otros tres niveles verdad es en base a mis servicios de asesoramiento personalizados que ahí sí verdad tú vas a encontrar para diferentes tipos de servicios dependiendo de las necesidades y de las posibilidades económicas del cliente que tú vas a ver ahí este plan este servicios que incluyen verdad el ciclo personalizado y por ciclo personalizado el plan de entrenamiento y plan de nutrición juntos ok ahí eso verdad este esa membresía habrá te va a ayudar en esas en esas áreas verdad y como también tengo diferentes hay clientes que me dice edward yo ya llevo mucho tiempo en el gimnasio yo sé yo sé acerca de nutrición yo sé acerca de de entrenamiento lo único que necesito es que tú me ayudes con la química verdad ahí tú vas a encontrar ese servicio también o hay clientes que dicen ayúdame con la química y ayúdame con un plan de nutrición verdad yo voy ellos van verdad escogen esa membresía y yo los ayudo verdad con esos tipos de planes que todo depende de lo que necesite el cliente pero en mis servicios regulares de patria en verdad que tú ves ahí los dos primeros que yo no te voy a poder ayudar con 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 la química o con o con un plan de nutrición o de entrenamiento porque esto ya es personalizado pero ya esto es un montón de tiempo que yo voy a tener verdad hablando contigo y descifrando verdad este tu tasa metabólica basal y tus macronutrientes y hablamos acerca de tus metas etcétera etcétera mira yo no sé por qué hay mucha gente que me contratan por la química ok la gente me deberían de contratar es por lo que yo estudié ok por la maestría que yo tengo ok que viene siendo verdad en quinesiología ok o sea yo sé más acerca de entrenamiento ok de método de entrenamiento de periodización etcétera etcétera de cómo trabaja el cuerpo motriz ok en vez de la química ok y esto lo que más a mí me sorprende porque que a mí me contratan más por la química que por lo que yo fui a la universidad y mi maestría mira gariel bell él a mí me dice él a mí me dice este coach cuáles consideras los mejores y reales quemadores de grasa esta es una tremenda pregunta hermanito el mejor quemador de grasa verdad es los ejercicios cardiovasculares y verdad parar la cuchara hacer una dieta adecuada verdad para tus objetivos y metas y tu objetivo es verdad bajar tu grasa corporal comes adecuadamente te seteas ese plan de nutrición acorde verdad a tus objetivos introduces ejercicios cardiovasculares y este es el ambiente favorable para bajar tu porciento de grasa corporal ok y esto yo te quiero dejar claro mira lo que lo que dice raúl yo estoy a favor de los diuréticos la sandía espárragos melón los mejores y no saben a rayos mira el espárrago es un diurético increíble porque a mí me encanta el spa el espárrago ok y cuando yo estoy verdad orin orinando tú puedes tú puedes este oler el espárrago ahora y así que el espárrago es un buen diurético verdad natural y es muy bueno para tu salud ok ángel lo ya dice coach estoy en monociclos de texto 500 miligramos por semana y me acaba de dar una infección en la garganta el doctor me recetó amoxicilina debo cortar el ciclo o no hay ningún problema que te dijo el doctor ok le habla hasta el doctor y le dijiste mire doctor estos son los medicamentos que yo estoy utilizando que usted piensa el corto no corto nunca siempre darle caso al doctor que si el doctor a mí me dice corta yo lo corto pero en decisión o sea yo no yo no te quiero yo no te quiero dar ninguna recomendación médica verdad ya esto es irse a lo médico y darte una recomendación médica especialmente con la infección que tú tienes es mirar yo no puedo ser responsable que así que vas a tener que llamar al doctor y decirle doctor escúchame me olvidé mencionarte verdad que estoy utilizando 500 miligramos de testosterona a la semana que usted cree que hago que lo termino y me hago mi pct ok o me bajo a mi cruz verdad oa mi trt yo no sé lo que tú estás haciendo tu pesetear o no verdad que usted cree que y él te va a decir lo que tienen que hacer y 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 I'll be the one you beg to stay.